Música ¡O te callas o me voy! ¡O te callas o me voy! ¡Y juana! Como no te callas, me voy... ¡Gracias! ¡Está bien pinchadita! ¡Gól! ¡Se está aqui! ¡ variado con el cajón, variado con el cajón! ¡Luego con el cajón! ¡ swimming, ball! ¡Ele! ¡Luego con el cajón! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cuatro! ¡Suscríbete! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uno! ¡Pero que te va a dar con el cuello! ¡Vamos! ¡Súbete! ¡Suscríbete! ¡Un, dos, tres! ¡Suscríbete! ¡Qué atrapada! ¡Que nos campan con el moreno de Virgen! ¡Has puzado! ¡Has puzado! ¡De dónde, de dónde! ¡De dónde! ¡Buena mátora después! ¡En donde hemos combinado el pegue! ¡Muchas mierdas! ¡Muchas mierdas! ¡Muchas mierdas! ¡Muchas mierdas! ¡Muchas mierdas! ¡Muchas mierdas! ¿Los alaste por el pelo? No sé qué pelo, pero los alaste! ¡Pregúntale! ¿Qué pelo de dónde? ¡Los alombros del pelo! ¡Los alombros del pelo! ¡¿Qué pelo?! ¡No tiene pelo! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no!